¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera cariñosa, respetuosa, la salud de Gustavo Adolfo Infante. El nombre de mi invitado de esta noche es sinónimo de estilo. Es un artista cuyo lienzo bien podría ser la quinta avenida. Un guardarropa de más de ocho mil prendas y los lentes más excéntricos lo acompañan desde que perdió más de la mitad de su peso. Con él, las prendas rebasan las pasarelas y se funden con el interior de las personas. Entender esa filosofía lo convirtió de un gurú del marketing a un gurú de la moda en México. Ahora sí, cuídate de la cámara porque ya está aquí Eddie Small. Bienvenido al Minuto que Cambio Mi Destino. ¿Cómo estás? Al contrario, bien. ¿Y tú, Gustavo? ¿Cómo has estado? Muy bien. Pues yo feliz de estar aquí en tu programa. Se me hace que la verdad es que es un ejercicio increíble de honestidad, de poder recordar de alguna manera los momentos importantes. Todos son importantes en nuestras vidas, pero sobre todo los que fueron virando a la derecha, a la izquierda, para arriba y para abajo, que a veces te cambian justamente ese minuto que cambió el destino de nosotros. Oye, primero que nada, gracias por estar aquí. Y te quiero decir que me llama mucho la atención tú todo, tu personalidad, y luego el escuchar todas las historias que envuelven a Eddie Small, pues seguramente así como a mí, a mucha gente también del otro lado. Leyenda urbana. De la televisión tendrán muchas dudas, ¿no? Así es. Creo que le estás dando justo al clavo una de las partes que yo creo por la cual a lo mejor jalo este, hablando del personaje como tal, ¿no? Fue lo polémico, porque casualmente lo que me dicen siempre es un impacto de te vemos y es como muy imponente, pero luego cuando platicamos contigo eres una persona, pues como que te encanta todo el tema humano, emocional, espiritual. Y sí, y sí, creo que a final de cuentas todos nosotros pues estamos hechos de emociones y todo lo demás que hacemos pues es nuestro trabajo de día a día porque nos teníamos que dedicar a algo que nos gustaba, los que tenemos la fortuna de hacerlo, y no tiene nada que ver con la imagen y creo que por eso me gusta mucho esto de jamás juzgues un libro por su portada. Estoy totalmente de acuerdo. Empecemos por el principio. Te llamas Edgar Eslomelsky. Sí, ¿por qué crees que me puse Small? Ya le estás dando al clavo. Kirchner. Smolensky Kirchner. A tus órdenes. ¿De dónde son? Ruso y alemán. ¿Son judíos? Somos judíos, bueno sí, mi familia judíos, yo también judío, pero de alguna manera pues orgullosamente yo sí digo mexicanos, yo sí tengo la fortuna de haber nacido aquí en México, soy mexicano por nacimiento, y sí, pues toda mi descendencia, que vamos a platicar un poco de eso porque ahí es donde se rige mi vida, es pues mis abuelos sobrevivientes del holocausto y tuve la fortuna, la gran gran fortuna de haber podido vivir y convivir con ellos hasta hace pocos años que se me fueron y con ellos aprendí realmente el valor de la vida y el valor de la vida tiene que ver mucho más, por eso hablo de sustancia y no de superficie. Por supuesto, fíjate, en ocasiones la comunidad judía son fuertes y herméticos, ¿cómo fue tu caso? Uy, no, mi caso es hermoso, de verdad, o sea, digo, aquí me podría quedar 80 horas. Muy light y hasta guadalupano para ser tonelos. Qué chulada. No eres kosher. No, no, la verdad es que crecí en una, pues sí, en una familia donde todo se hablaba, todo se decía, no había tabús, no había mitos, muy abiertos, unos padres muy, muy abiertos, unos abuelos increíbles de las dos partes que me enseñaron, o sea, con unas historias de vida, como te digo. El minuto que cambió mi destino, sábados 9pm, participa en Imagen Televisión.